Música Le agradezco el favor de su atención a este su informativo político noticiel.mx Quédese con nosotros los próximos minutos para ponerlo al tanto de lo acontecido en esta campaña electoral 2018 Soy Sandra Ballesteros y esta es la información Anaya se pronuncia a favor de las mujeres El candidato presidencial de la coalición por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés se comprometió a mejorar las condiciones de vida de las mujeres en el país, así como a mejorar la salud En un acto de campaña en el municipio de Huehuetoca, Estado de México Anaya Cortés afirmó que en caso de llegar a la presidencia de la República En su gobierno se respetará a las mujeres y habrá equidad A trabajo igual, salario igual Anaya condenó la violencia en el país, la cual se recrudeció en los últimos días particularmente en contra de la clase política Dijo que México merece vivir en paz y que de ganar la presidencia trabajará por lograr la paz Vamos a recuperar la tranquilidad que merecen todas las familias Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández El tercer debate presidencial definirá el triunfo de Meade Dice Arturo Zamora Jiménez José Antonio Meade se ha consolidado en segundo lugar en las preferencias electorales y va en trayectoria ascendente, por lo que el tercer debate será fundamental para llevarlo a la victoria Aseguró líder del sector popular del PRI, Arturo Zamora Jiménez El secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares Apuntó que el encuentro entre los cuatro aspirantes a la presidencia de la República a celebrarse este martes en Mérida dejará en claro que Meade Curiureña es el más preparado para conducir el país Votaremos por el que será el mejor presidente de México Y en ese sentido, el único que ha dado muestras de ser el de mayor conocimiento, experiencia e íntegro en toda la extensión de la palabra es José Antonio Meade Añadió el caliciense Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez Aquí en Jalisco se pronuncia el candidato del PAN a favor del derecho a la vida Miguel Ángel Martínez Espinosa asistió al foro La Familia de la Reconciliación a la Paz Encuentro organizado por el Frente Nacional por la Familia Jalisco El candidato de Acción Nacional al Gobierno del Estado firmó un acuerdo compuesto de 10 compromisos entre los que destacan velar por la integridad de los jaliscienses en concreto, sus derechos humanos empezando por el derecho a la vida además del compromiso de establecer programas educativos basados en el respeto a las creencias de los padres de familia y el respeto a las creencias religiosas del pueblo de Jalisco La promoción de la dignidad humana empieza con el respeto al derecho de la vida dijo Miguel Ángel en esta reunión que se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad del Valle de Atemajac Añadió que es importante la búsqueda del bien común como sentido de existencia y precisó Nosotros no tenemos miedo para decir lo que pensamos Nuestras ideas las sabemos plantear y las sabemos defender No nos andamos disfrazando Somos quienes somos y defendemos lo que defendemos y lo decimos públicamente Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández Los zapopanos deben expresarse, señala Abel Salgado El gobierno municipal de Zapopan será mejor si los zapopanos lo cambian si expresan como decisión su malestar por la vocación decorativa de quienes hoy gobiernan al municipio jalisciense con niveles de desigualdad intolerables indicó el candidato a presidente municipal Abel Salgado Abel Salgado Peña dialogó con médicos, profesionistas, educadores y ciudadanos en general durante reuniones comunitarias y recorridos de puerta en puerta Si solo 3 de cada 10 zapopanos satisfacen sus necesidades básicas e incluso cuentan con satisfactores sofisticados la percepción completa del municipio revela la insatisfacción de 7 de cada 10 carentes de un entorno y de oportunidades para su desarrollo agregó Para Noticiel.mx, Luis Everardo León Corrales sigue recorriendo varias colonias del municipio de Tlajomulco Miguel Ángel León Corrales, candidato a la presidencia municipal de Tlajomulco por la coalición Juntos Haremos Historia estuvo en la colonia Los Tulipanes donde platicó con los vecinos para saber cuáles son las problemáticas en esta zona de Tlajomulco La falta de transporte público, inseguridad y sobre todo el agua de mala calidad fueron tan solo parte de los problemas que León Corrales pudo escuchar por parte de los vecinos Ahí el candidato se comprometió a resolver esta situación de llegar a ser el presidente municipal de Tlajomulco Siendo parte del Corredor López Mateos, Miguel León enfatizó que su propuesta no permitir el acceso de transporte de carga de un horario 6 de la mañana a 10 de la noche Esto construirá significativamente a la reducción de carga vehicular así como la disminución de contaminantes en esta zona Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández Claudia Delgadillo dice por su parte que cuando llegue a Guadalajara terminará la persecución a comerciantes El gobierno de Guadalajara de Morena no vamos a perseguir al comercio porque históricamente Guadalajara vivió del comercio De la mano de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia y Carlos Lomelí en el gobierno del estado en Guadalajara los apoyos para las personas adultas mayores se mantendrán y se fortalecerán con aumento en sus montos aseguró Claudia Delgadillo, aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia En la asamblea informativa que se realizó en la colonia Lomas del Paraíso reconoció que son un sector de la sociedad a quien la institución les ha quedado a deber y es por eso que pueden estar tranquilos que el votar el 6 de 6 en su boleta a favor del partido Morena los apoyos sociales como este y otros más a los grupos vulnerables de la sociedad llegarán sin dudarlo para mejorar su calidad de vida Para Noticiel.mx, Luis Eberardo Por el momento esta es la información política quédese con nosotros para enterarse de otras noticias en redes sociales y en nuestra página web noticiel.mx